Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva review en el canal el día de hoy señores vamos a probar por aquí un juego nuevo de zombies, este zombie se llama zombie shooter es un juego que está nuevo en la play store, se juega en modo horizontal, lo jugamos sin conexión a internet vamos a ver como nos va vale, espero como siempre que les guste y que ustedes chicos apoyen el video con su precisísimo like vamos a darle por aquí play y a ver tenemos el primer nivel de bloqueo que está esta chica aquí, vamos a darle play lo bueno es que se juega sin internet, vale, las gráficas del juego están bastante buenas, o sea bueno, los skim chops que he visto del juego vamos a ver que tal es el juego en si, se ve que es interesante, creo que tiene un peso más o menos de 100 megabytes no es muchísimo y aquí estamos, vale, ok oh, vale, vale bueno, los disparos están super bien, pero, no sé, siento que están como como cambiados los controles, generalmente oh, esto no muere para nada vale, generalmente los controles lo sé por al contrario vale, por eso no me siento muy vale, no es que mueran tan rápido, ¿no? bueno, a ver no sé si se puedan cambiar los controles porque vale bueno, una cosa los zombies no mueren tan rápido tampoco, pero quisiera, a ver, vamos a darle home a ver, voy a ver una cosita si de pronto puedo cambiar al contrario a ver, vamos a ver, no sé le hemos dado ahí a ver, le he dado ahí creo que es el disparo automático, no sé, lo que pasa es que generalmente yo suelo disparar con la derecha y con la izquierda es la que mueve la dirección del jugador, hacia arriba, hacia abajo tal, pero en este caso está al contrario pero veo que no se puede cambiar pero vamos a ver si funciona lo del disparo automático a ver, vamos a ver es que aquí hay otros ajustes no, lo único es eso vamos a ver ok ok, venga, está mejor así el disparo automático está mejor maneja mejor, perfecto muy bien, me parece que está súper bien ayuda bastante muy bien, perfecto las gráficas están buenas están muy buenas, la verdad me gusta el sonido también de las armas y todo esto bastante real pero sí que los zombies no mueren tan rápido ah, esto qué pasa ah, vale oh, oh Dios, me maté yo oh, sí, 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 sí vale, vamos a resetearla es que estaba muy cerca la gasolina, claro es bastante obvio, ¿no? pero bueno vale, vamos, vamos esto dispara bueno, esperemos que lleguen un poco acá y le vamos a disparar a esto, amigos les asegura sorpresita ahí está oh pero es que estos zombies son son modernos no mueren tan rápido a ver, vamos a darle la cabeza a ver muy bien, muy bien perfecto me gusta, me gusta al parecer las balas son infinitas o sea si se te descarga el arma y eso pero tengo que salir por acá me imagino, ¿no? pero mira, acá hay otro a ver muere vamos a explorar un poquito la zona oh, ¿qué pasó? bien uh, vienen más bueno, no importa no importa ¿cuántos son? ah, vale, vale me dice que me quedan faltando cuatro perfecto no me he dado cuenta de eso me quedan faltando tres y sería este de aquí y este ya me voy a ir acoplando un poquito más a los controles pero está bien me parece que está chévere vale bueno, muy bien y ya falta uno falta uno falta uno a verlo acá atrás este parece como ese de Payday, ¿no? un juego de Payday la mascarita desde lejos cuando se acerga es como una momia vale ok vamos a darle siguiente está chévere está chévere me gusta el juego la verdad ok estamos en otra parte genial eso está súper chévere el que incluyan ok ¿cómo me salgo de aquí? ok el que incluyan más mapas bueno tengo que matar a ocho vale aquí está la primera ole 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 este tipo me sigue me sigue dando bien murió perfecto ya quedan seis simplemente esto es como si fuera un hospital mira bueno yo voy a seguir derecho aunque pareciera aunque pareciera que hay hay varios o sea es como más que todo libre que puedes ir por cualquier parte uy está increíble los mapas están increíbles mira me puedo ir también por acá por el baño ok ojo no me quiero ni no quiero ni imaginar donde me aparezca uno por aquí porque créanme que me voy a asustar esto parece un manicomio ¿no? oh aquí hay uno muere muere perfecto me quedan faltando cuatro aquí tiene que haber otro creo yo ¿no? oye las gráficas están súper buenas la verdad el juego sinceramente me ha gustado que las gráficas están muy buenas ya me he acostumbrado un poco también a los controles la opción de cambiarle por el disparo automático estuvo muy buena simplemente apuntas y el disparo automáticamente eso está genial y por este a ver aquí podemos tomar cosas no nada nada perfecto 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 pero mira que la gráfica están muy buenas o sea me gusta los escenarios ¿no? podemos interactuar por todas estas partes ahora ya me perdí a ver entonces aquí fue donde salí ok me puedo ir por estas escaleras vamos a la siguiente planta bueno no hay un mapa que te dirija hacia donde oh Dios mío este me estaba asustando créanme créanme que sí ese zombie ahí me asustó acá hay otro ¿no? mira la otra esperándome por allá yo le salgo por detrás oh 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 mala idea no haberla recargado antes pero bueno no importa oh otro bueno queda faltando estos dos no más estos dos no más muere 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 wow que arma tan potente muy bien perfecto está súper está súper súper chévere ok tenemos ah bueno no me había fijado mucho esta vez viene más rápido no me había fijado no me había fijado tanto en en los en las cosas del mapa del menú y por ejemplo hay un hay un conteo regresivo de cinco minutos al parecer es lo que tenemos para pasar el nivel entonces eso le da un poquito más de emoción al juego mira esto no me había puesto a fijar en el cielo hay como como una bueno está la luna pero esto es como como una como si fuese una nave espacial no a ver nos faltan diez tenemos cuatro minutos y medio por acá no habíamos salido pero entonces ahora nos dejan explorar un poco más esto que es esto a ver no es nada no es una cruz ahí como hoy dios mío en serio me asusté en serio me asusté en serio en serio oh dios wow me he metido tanto en el juego que me asusté cuando salió ese zombie ay señor jesús vale oh ahora si se murieron todos mira vienen todos vienen todos perfecto muere muere tú también amigo oh es que no me puedo mover no me puedo mover ahora si ahora si vale perfecto cuánto me quedan seis faltan seis faltan seis oye este juego está genial yo me imagino que si este juego fuera en modo online sería genial bueno que será un estilo como el player mouse pero mira ahora acá hay uno azul eso tendrá algo que ver mira esta es una a ver ahora salimos hay otro estaba un poquito preparado pero no hay más bueno amigos faltan cinco y me quedan tres minutos y medio no sé ay dios bueno aquí míralos míralos estos no me asustaron tanto pero va muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto pasamos esto ah no me quedan faltando dos pero bueno donde se supone que ok ya sabemos como recargar el arma no puedo correr con este también oh que no me ha puesto ahora el mapa se puede está ahí el iconito de correr o sea corremos como locos esto también está muy chévere vale murió vamos a hacer una misión más que está muy chévere la verdad el juego me está gustando vamos explorando nuevos mapas el juego corre bastante chévere muy bien y vale vamos a ver ok oh mira esto genial genial a ver vamos a ahora irnos más rápido por acá por acá hay uno míralo míralo vamos a irnos rápido porque nos estamos dando cuenta que esto es por tiempo también mira estos estos ya son como si fueran momias por el lugar en donde estamos mira aquí hay uno oye está muy chévere muy muy chévere hay otro me acerco muere vale acá viene otro más perfecto un momento un momento un momento un momento un momento ahí está bueno no me había fijado que también en el mapa tenemos la opción de recargar ahí está ya estamos recargando pero bueno tenemos la de recargar tenemos el nivel de vida tenemos el conteo regresivo este de correr rápido la verdad que los los gráficos me impresionan está muy chévere para ser un jueguito tan liviano uy este es como si fuera el super zombie mira tiene como una especie como de bazooka parece que tenía bueno a ver me faltan tres ya vamos a acabar este nivel vamos a explotar esto oh no alcanza de llegar a ver un poco más cerca ahí está perfecto nos faltan solamente tres y pasamos a este nivel muy chévere la verdad a ver amigos donde están es que me puedo agachar también y con esto ah con esto salto no esto está increíble o sea muchas veces por estar pendiente de los objetivos no me fijo en los controles pero bueno hicimos unas buenas anotaciones de eso aquí hay uno vale acá te saltamos esa bueno necesito dos más tuyos ok donde están dímelo donde están donde están vamos a ver recogiendo al parecer monedas no chicos entonces quizá eso después se pueda cambiar por mejorar armas cosas así me imagino en el juego pero por acá me pareció ver uno oigan donde están necesito acá hay uno acá hay uno no es cierto parece la carrera en esa colina no puedo subir si 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 puedo subir sino que a ver oh dios donde están faltan dos oye si el tiempo fuera más corto puede uno perder por no encontrar a los otros bueno voy a entrar a las casas yo creo que eso fue lo que faltó hacer aquí me puedo agachar me voy a parar así puedo entrar también a las casas mira ah ok perfecto buena idea si no este no iba a salir nunca de acá es que también la trama es como ir a buscarlos porque tienes tiempo y a ver esta puerta la puedo abrir ok no parece que tenía a ver parece que tengo más armas ah pero te voy a comprar las vale vale no importa no importa hasta que tengo está buenísimo me falta uno solamente chicos uno solamente y acabamos si ustedes lo ven por favor me avisan en donde lo ven bueno entramos a esa casa entonces el otro quizá pueda estar por acá no aquí buenas hola ay dios vamos vamos por favor a ver entramos fue a ver a esta casa no hemos entrado a esta hasta de aquí a ver saltemos por aquí ok ay dios mio hemos volteado por casi todo este mapita ahí falta solamente uno a ver acá tiene que estar aquí o sea no no aquí aquí creo que ya hemos entrado no perdón me metí por allá oye oye pues no no puedo terminar esto sin encontrarlo yo creo que no me quisiera ver por vencido porque hemos volteado no sé no sé qué lugar me falta a ver solo falta uno chicos y no sé dónde pueda estar a ver me voy a alejar un poquito para acá no pero es que no hay nada ahí ya se acaba el mapa pues señores nos quedó faltando un zombie para haber pasado este nivel pero bueno en general está muy muy chévere el juego la gráfica realmente me impresionaron para ser un juego bastante liviano buenísimo que no requiere conexión a internet como ustedes pueden ver configuramos los controles en caso de que se dispara automáticamente todo eso está bastante genial así que espero que les haya gustado chicos un gameplay una review más en este canal hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí chao chao chau 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 chau